Entonces tenemos un dolor acumulado de 10 años, 10 años en que la gente siente que se le pasó por encima, que estos proyectos se les impusieron, que esto no fue concertado y lamentablemente tenemos un problema inminente y es que si el proyecto no se termina para finales del 26, el país y la región van a tener problemas muy serios en el 27 o a finales del 26, todo esto depende de qué tan rápido crezca la demanda y ya hoy en día estamos teniendo consecuencias muy nocivas para la región. Bueno, pudimos haber cometido sin duda errores con la socialización a lo largo de esos 10 años. Ahí, lo he dicho en todos los espacios, me aculpa de las maneras que quieren, me arrodillo y pido disculpas personalmente a cada persona que se siente ofendida. Es legítimo, las molestias humanas son difíciles de resolver y hay que buscar algún tipo de mecanismo simbólico para poder acabar con esas agresiones que algunas comunidades pueden haber sentido. Pero hay un hecho contundente, estos dos proyectos tienen licenciamiento ambiental. De las 1.250 torres hay 300 en problemas, pero hay 900 que están construidas. Estamos muy tarde para poder hacer las cosas bien como uno querría. No hay nada que hacer, ya estamos en un problema que es verdaderamente difícil. Porque hay una inercia de 10 años y tenemos 2 años para hacer las 300 torres que faltan si no vamos a tener unas consecuencias inmensas sobre lo que va a ser el suministro no solamente de Bogotá y toda el área de Cundinamarca, sino también Meta y Guaviare. O sea, esto es un tema mucho más complejo que solamente Bogotá. Y hay mentiras que son protuberantes. La historia de la leucemia que la utilizó alguien muy poderoso ante la Corte Constitucional y sobre esto hubo una tutela que buscaba parar todo el proyecto, argumentando que íbamos a generarle leucemia a unos niños en situaciones de pobreza, discapacidad, que tenían un lugar hermoso en la zona de Atavio para poder tener algún entretenimiento y que las torres les iban a causar una muerte temprana con una enfermedad tan grave como es la leucemia. Eso fue aceptado por la Corte Constitucional. La Unión Europea sacó regulación en el año 2020 diciendo que no existe evidencia que permita vincular el cáncer con las torres de transmisión. Igual sucede con las fuentes de agua. Las torres de transmisión no van a acabar con una fuente de nacimiento de agua. Además, la regulación colombiana no permite que esté a menos de 100 metros de un nacimiento de agua. Creo que son 60 de una fuente o de una corriente de agua. Eso está reglamentado en Colombia. No se puede, jamás lo haríamos. Y si llegase a haber un sitio de torre que está en un sitio con esas características, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente inmediatamente nos darían la autorización para poder mover la torre. Solo una fuerza mayor permite una modificación en el trazado. El Ministro de Minas y la Ministra de Ambiente se han sentado y están tratando de plantear cómo, escuchando a la comunidad, se logra un acuerdo en el cual la Ministra tiene la potestad en la sustracción de decir, esto se niega por X, Y o Z razón para que se haga esto otro. Y lo tiene que mandar el Gobierno. Solo si el Gobierno lo manda, nosotros lo podemos hacer. Estamos totalmente en manos de las autoridades del Gobierno colombiano. Sentémonos a resolverlo porque la región no va a tolerar que cometamos un error por no ser capaz de coordinarnos. Las suspensiones en el ANLA no son consecuencia de mal trabajo del Grupo de Energía Bogotá o de que hayamos cometido un error o alguna chamonada. No, son porque no salen las sustracciones del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene los trámites de sustracción que son condición necesaria para que el ANLA genere la modificación de licencia. Porque la licencia existe, que es la parte más complicada de todo esto. Porque una torre, eso no afecta a aguas subterráneas, eso no afecta a la captación de agua del suelo y todo lo contrario, puede ser el mejor aliado ambiental para las comunidades porque nosotros nos podemos obligar a reforestar todas las zonas y generar los corredores biológicos protegidos por regulación. La voluntad del Grupo es inequívoca. Yo me siento con quien lo desee el tiempo que lo requiere a la hora que lo requiere y estamos dispuestos a resolver el tema de la manera más constructiva y abierta. Pero sin la voluntad del Ministerio de Ambiente es imposible resolver esto.